Uruguayos, uruguayas, buenas noches. Son exactamente las 3 de la mañana en la Ciudad de México, se puede notar aquí. Y se preguntarán por qué estoy grabando este video. Estoy grabando este video porque estoy re caliente con alguna de las injusticias que se pueden ver, que andan ahí rondando por las redes morales, dijera Darwin. Y me siento con la obligación moral y por eso no puedo dormir hasta que haga esto realmente. Me siento con la obligación moral de compartir esta información con ustedes y en especial con los artistas independientes y emergentes que están ahora en Uruguay. Hay un videíto de un montón de artistas que se jactan y quiero que sepan que este video no es con fines políticos ni para darle palo a uno u otro porque son todos horribles. Sino que es para limpiar un poco esa hipocresía y esa falsedad que hay con algunos músicos que vi, y algunos ídolos incluyendo, ¿no? Hay algunos músicos que vi en un videíto que se jactan de la frase igualdad de oportunidades, de ser embajadores de la igualdad de oportunidades, cuando en realidad no es así. Muchos de ellos que aparecieron, que fueron los primeros que me hizo ruido, son de los que yo ya sabía algunas historias. Pero ahora que me metí a investigar un poquito más, encontré un montón de cositas que la verdad hicieron esto, ¿no? Que no me pudiera dormir, que tenga esta calentura adentro que me explota. Entonces, básicamente, quiero empezar por las historias menos crocantes. Voy a empezar por Ignacio Labrada Cari, un ídolo para mí que me disolucionó bastante, porque no lo tenía así esto de meterse ahí en la política. Pensé que a ella con su capacidad musical ya le daba para llegar ahí lejos. Y bueno, ¿por qué quiero empezar a hablar de los que aparecen en el video? Porque estas personas, que se jactan de la igualdad de oportunidades, son personas que accedieron al FONAM. El FONAM es el Fondo Nacional de la Música, es un fondo concursable, para el que no lo sabe, donde artistas independientes o artistas que tienen sello discográfico se inscriben, inscriben su proyecto. Y si es aprobado, el FONAM le financia ese proyecto. ¿Y por qué está mal que Labrada Cari, por ejemplo, pida plata al FONAM? ¿O por qué justo el 80% de los músicos que aparecen en ese video son personas que han pedido más de una vez plata al FONAM y se les han dado? ¿Por qué me parece injusto? Y porque sí, porque se supone que esos músicos que están ahí, que son el ejemplo, que son los referentes, son músicos que venden entradas, que venden discos, que cobran de regalías. Y que no tienen la necesidad de pedir ese dinero al FONAM. ¿Por qué? Porque están diciendo igualdad de oportunidades. Entonces, si realmente estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿cómo le da la cara a muchos de esos músicos que están ahí para venir a pedir plata? Que todos los uruguayos estamos poniendo para que le llegue a esa gente que realmente la necesita. Entonces quiero empezar por Labrada Cari. Labrada Cari pidió plata en el 2006 para editar unos CDs y en el 2017 para grabar un videoclip. ¿En serio la Triple Nelson necesita plata al FONAM para grabar un DVD? ¿Cuando hay centenares de artistas independientes que se rompen el lomo buscando amigos, amigos y cámaras y esto y lo otro para grabar un video? Igualdad de oportunidades. Después aparece Maya Castro, que la vi ahí de rebote y aparece la carita. Maya Castro también pidió plata al FONAM. Una artista también, consagrada, ¿no? Empieza su carrera solista en el 2005, después de una trayectoria larga en la música. Y acá no estoy hablando de apellidos, no quiero entrar en la historia. Maya Castro inicia su proyecto solista en 2005 y en el 2006 al FONAM, ¡pumba! Me da platita. Después tenemos Mónica Navarro. Que pensemos. Mónica Navarro aparece muchísimo en el video y por eso era lógico que saltara toda esta información. En el 2007 ya el FONAM le dio para su primer material discográfico en vivo, le dio plata. Después otra vez en 2014 le dieron plata para grabar el DVD Tríptica, donde entré a ver el DVD y me encontré con que uno de los invitados especiales era Mujica. Y en el 2018 le dan la plata para grabar su disco Maldigo, que si no salió, está para salir. Y bueno, ahora se empieza a poner crocante la cosa. O sea, sí, sí, sí. Tenemos al gran Nero Rada. ¿En serio Rada? ¿Fuiste a pedir plata al FONAM? Después de toda la plata que hiciste con la música. O sea, sos uno de los artistas más, así, más chingones como dicen en México. Sos uno de los artistas consagrados, con más trayectoria, con todos los éxitos. O sea, te aburriste de hacer plata con la música. Y fuiste a pedirle al FONAM en 2013, plata para grabar un DVD. Está perfecto. Yo lo veo notable. ¿Pero en serio sosigualdad de oportunidades? ¿Vos necesitabas la plata para grabar un DVD? El DVD se llama Tango Milonga y Candombe. Entré a verificar que se haya grabado. Y me encontré con que uno de los guitarristas era Nicolás Ibarburu. Recuerden este apellido. Pero sigo con Rada. En 2012, la hija, Julieta, pide plata para realizar un videoclip que se llama Encendida. Entre los músicos estaba el trío Ibarburu. Recuerden ese apellido. Porque acá es donde empieza a ponerse crocantita la cosa. En 2015, Julieta graba Corazón de Diamante, también apoyado por el FONAM. Y hay una colaboración con Nicolás Ibarburu. ¿Quiénes son los Ibarburu? Para los que no los conocen, son de los mejores músicos que hay en Uruguay. Son la elite de la música uruguaya. Son músicos que los contratan, básicamente, de casi todos los proyectos importantes que hay en Uruguay. Quiere decir que ellos, ya con los proyectos que tienen como sesionistas, no necesitan acceder al FONAM. O no necesitarían, si es que esto se trata de igualdad de oportunidades. Y les voy a decir una cosa. No solo acá aparecen un montón de datos sobre los Ibarburu que quiero que presten atención. Sino que yo, obviamente, que solo investigué muy por arriba. Esta información la pueden acceder en el FONAM. Van a la parte de actas de los proyectos que ganaron. Y ahí aparecen todas las actas oficiales donde aparece esta información. Esto no lo estoy inventando. Esto lo pueden ir ustedes mismos ya ahora a buscar y a corroborar. Pero miren lo que pasa con los Ibarburu. En el 2008, Nicolás Ibarburu le dan plata para agarrar un CD. En el 2009, a un tal Leonardo Giovannini le dan plata para que estudie batería con Martín Ibarburu. O sea que, si los Ibarburu no pedían plata, había gente que pedía plata para pagarla a ellos. O sea, y no quiero ni saber los proyectos que fueron aprobados donde ellos fueron músicos contratados después. Pero yo les voy a decir los que sí puedo corroborar que fueron ellos. En el 2012, le dan plata al trío Ibarburu para realizar un CD. En el 2014, le dan plata a Lucas Leza para estudiar guitarra con Nicolás Ibarburu. En el 2015, y esto acá me empezó a llamar la atención, aparece un hombre que se llama, una señora que se llama Estela Magnone Ibarburu, que le dan plata para grabar un CD donde incluso uno de los músicos, según investigué, es el Nero Rada. Coincidencias. Después, en el 2016, otra vez le dan plata a Nicolás Ibarburu para grabar otro CD. O sea que, a Nicolás no le alcanzó con un disco y toda la plata que hace como músico sesionista, sino que aparte pide otra vez para grabar otro disco. Igualdad de oportunidades. Ustedes recuerdan esa frase, porque estamos hablando acá de igualdad de oportunidades. Después, en el 2017, aparece otro nombre que ahí ya me empezó a preocupar más el apellido Ibarburu. Aparece un Alberto Magnone Ibarburu, que le dieron plata para realizar un libro sobre la comparsita. Acá ya no estamos hablando ni de música, estamos hablando de un libro. Está perfecto igual. Como es un libro de la música, está bien, pasa. Ahora, estamos de acuerdo que este señor, Alberto, es el hermano de Estela. Seguimos. En el 2018, otra vez al Trio Ibarburu le dan plata, pero ahora para grabar un disco en vivo. Y en 2018, un tal Francisco López recibe plata para estudiar batería con Martín. O sea que tanto Nicolás como Martín están como profesores para los cuales el FONAM da plata para que ellos reciban ese dinero, en definitiva. Yo en investigar el Trio Ibarburu, no se imaginan la gira que hace el Trio Ibarburu. O sea, aparte de ser los músicos sesionistas más contratados y más solicitados, tienen un proyecto que la gastan, son unos fenómenos. Pero aún así, como somos así, como tenemos esa igualdad de oportunidades, van y piden plata al FONAM y el FONAM se los da. Ahora, en 2019 otra vez Estela recibe plata para grabar un videoclip. Ahora, ¿qué pasa? Como dijo Mónica Navarro, pensemos, uruguayo, Me llamó la atención que los Ibarburu, el apellido Ibarburu, esté literalmente en el 80% de las actas de lo que van del FONAM. Da la casualidad desde el 2005 en adelante. Entonces, ¿qué hice? Busqué Ibarburu FONAM en Google. Y ahí me saltó un nombre, Sara Ibarburu. Como coordinadora en el FONAM. Entonces ahí, como dice Mónica Navarro, pensemos, pensemos, pensemos uruguayo. Y, ¿qué hice? Busqué en Facebook si había alguna Sara Ibarburu. Justo encontré un perfil. Ese perfil no tiene por qué ser la Sara Ibarburu del FONAM. Hasta ahí vamos bien. Resulta que ese perfil es la hija, aparece en Facebook, como que su padre es Ricardo Ibarburu. Y ese Ricardo Ibarburu, que yo no tengo ni idea quién es, tiene una foto de portada donde aparece toda la familia Ibarburu, incluyendo al trío Ibarburu. Pero claro, todavía no puedo asegurar que esa Sara sea la del FONAM. Entonces entré, busqué fotos de los eventos del FONAM, y en una de ellas aparece claramente esta señora Sara Ibarburu, perteneciendo a parte de, digamos, de las personas que trabajan en el FONAM. No estoy queriendo decir nada, solamente es una casualidad que me sonaba tanto el apellido Ibarburu que hasta hay gente trabajando con ese apellido dentro del FONAM. Pero bueno, esas son otras cosas. Algunos datos interesantes que también encontré por ahí en el FONAM, y seguimos hablando de igualdad de oportunidades, y me pareció raro que no hubiese aparecido Jaime en ese video. Pero encontré como que el FONAM premia a Jaime Ross en el 2007 para realizar un largometraje con un CD en vivo y un DVD, y justo coincide con el año cuando hizo esa gira súper hiper controversial financiada por Ancap y por Ancel, donde su representante era el hijo de Danilo Astori, y donde, vaya casualidad también, Daniel Martínez era el presidente de Ancap, y que lo bancaba a muerte. O sea, a ver, esto yo ni me acuerdo, simplemente fueron investigaciones que hice ahora, pero en realidad eso no me importa, porque en realidad no estamos hablando de política, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y lo que quiero decir con esto es, a ustedes y a vos que sos músico independiente, que tenés que vender entradas, que te rompes el rumbo para hacer un DVD, que no sabés dónde vas a sacar plata para grabar un disco, y tenés de ídolo a un montón de los que aparecieron en ese video, quiero que sepas que de esos que están ahí en el video, es mentira que quieren igualdad de oportunidades, porque quedó demostrado, son unos mentirosos. Ellos lo que quieren es seguir currando. Entonces, a lo que voy con esto es, yo, gracias a Dios, yo soy artista, independiente, me tuve que ir de Uruguay, porque no había igualdad de oportunidades en la música, y gracias a Dios fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo dejé de creer en eso, en la igualdad de oportunidades en la música, y a estos mentirosos, que se jactan de la igualdad de oportunidades, hablando de no sé qué, quiero que sepas que son los padres, mentira. Entonces, básicamente, si sos artista, independiente, en Uruguay, lo que te recomiendo es, o te vas, o así, a picar piedra. Y todo esto que dicen igualdad de oportunidades, son todos mentirosos. Esos artistas son los padres, el FONAM son los padres, y la igualdad de oportunidades en la música uruguaya, son los padres. Así que, salud, y arriba, la música independiente.